Ok, ¿cómo definirían su nuevo sencillo Flores? Como divertido y algo muy emocionante y romántico. ¿Cómo ha sido su impulso en TikTok y cuál dirían que ha sido el TikTok que más disfrutaron hacer? El TikTok que más disfruté hacer yo creo que fue uno de, por ejemplo, el de una canción que se llama... Bueno, creo que no ha salido, pero es una canción que se llama Me Preocupo Mañana que también ha salido. Pero es un video muy divertido porque la temática de la canción es algo bastante real y el video es como de muchas experiencias que hemos tenido. Y es todo bastante interesante. Y pues TikTok básicamente nos ha ayudado a dar ese impulso extra que a veces uno necesita para llegar a un oído nuevo, un oído externo al que uno está normalmente como encapsulado. Tienes que pensar en tu respuesta, es polémica. Si Nesquik y Nesquik les ofreceran colaborar al mismo tiempo y solo pudieran elegir a uno, ¿quién sería y por qué? Yo, por un tema nostálgico de que toda la vida decimos un fan de Nesquik y Nesquik. Yo con Nesquik porque soy un fan de Nesquik. Ah, yo también, pero yo de toda la vida. Hasta hay mensajes en los que yo le he listado de cumpleaños a Nesquik. Feliz cumpleaños a Nesquik. Pero por eso yo, pero igual con Nesquik igual estaría creciendo. Sí, o sea, recalcando que ambos están cabernos y te aponamos, sería increíble. Yo creo que por la cercanía, o sea, de que justo por la cercanía, de que pues es algo creo yo posible con Nesquik. Y porque no pide mucho, entonces igual la gente lo quiere, vamos a ver si lo escucha. ¿Podemos ver esos mensajes de feliz cumpleaños? Claro que sí. Se quedó el truñir abierto. El telegrama. Aquí está, aquí está como Jessy Baez. Yo en mi cuenta le ponía, Jessy, feliz cumpleaños, eres un chigón en todo lo que haces y una inspiración. Pásala increíble. Yo realmente sí. ¡Equisto! Pide los tres proyectos que se vienen, pero que solo uno sea cierto. Se viene un álbum, una gira y una rola con alguien que ya es este, que tiene una canción pegada en TikTok. Si tuvieran la oportunidad de armar una presentación especial en Monterrey, ¿qué les gustaría armarse? Podría ser un astro. Sí, o sea, un papel. ¿Una camina sana? Vamos a armar un asador, ¿no? Vamos a hacer la camina sana con concierto. Y va a ser como un escenario en forma de asociador. Y ahí vamos a estar. En realidad que todos me entras a... ¿Tú siempre te llamo, no? Sí, 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 sí. ¿Qué es ahí? Como que ya está grabando, ¿no? Y ya está prendiendo la lucha. No, pero ya siendo un poco más los neutrales, igual un astro, un Didi, un poco así, están incluidos. Un saludo a Luis de Didi, muchas gracias por tu tiempo y por invitarnos. Aquí estamos Mike, Milton y Emilio y nosotros somos Latin Mafia. Nos pueden encontrar en todos lados como Isla, Latin Mafia y en Spotify. A poco un seguidor como Latin Mafia y en My Descubes. Gracias, muchachos. Les terminé nuestro último sencillo, flores. Y les mandamos un abrazo a todos. ¡Los queremos!